Hola, nos encontramos acá en Corferia, justamente en la feria del hogar en el stand de Brothers con la representante de Duracolor, quien es la señora Marcela Rodríguez, que nos va a explicar de este innovador artefacto. Señora Marcela, díganos qué podemos hacer con esta máquina. Ella es un mini plotter de corte de Brother, de referencia a Scan & Cut. Ella te corta desde papel, cartulina, acetato, vinilos, tela, hasta lámina imantada. Excelente, esto también lo podemos hacer con esa máquina. Vean qué impresionante, con esta máquina logramos hacer esta caja, como ella ya nos va a explicar. Acérquense. Bien, ahora nos encontramos con Jamie Rodríguez, quien nos va a explicar el funcionamiento de esta máquina. Jamie, cuéntanos un poco de cómo funciona. Claro que sí, mira, esta es una máquina que te escanea y te corta, pero tiene 600 diseños incorporados que tú puedes cortar fácilmente o puedes hacer tu propio diseño y guardarlo por medio de una USB. La máquina maneja una red social en internet donde Brother les regala infinidad de diseños o pueden crear su propio diseño. Igualmente lo guardan, lo ponen en la máquina y lo ponen a cortar. Pueden hacer cajitas en 3D, estampación, tarjetería, cualquier tipo de manualidad. Ah, ok. O sea que yo puedo hacer tarjetas para baby shower, cumpleaños y bodas. Muéstrame. Mira. O sea, qué espectacular esto. Ya no tendremos que pagar un peso más para que nos hagan una decoración como esta. Eh, ¿no les parece genial? Excelente.